Auspiciado por el Ministerio de Educación de la República de Cuba, el PNUD y la Embajada de Suiza en Cuba con su agencia COSUDE, el proyecto Profet convoca la primera Feria Internacional de Conocimientos y Habilidades Profesionales en el Centro Politécnico José Gregorio Martínez del 6 al 8 de noviembre. Los estudiantes vinculados al proyecto Profet demostrarán conocimientos y habilidades profesionales. También acontecerán conferencias especiales y el aporte de las organizaciones sociales en el trabajo preventivo, considerando la igualdad de género e inclusión y el cuidado del medio ambiente. Primera Feria Internacional de Conocimientos y Habilidades Profesionales con la participación de estudiantes de todos los politécnicos del país del 6 al 8 de noviembre en Cienfuegos.